En 2017, la fiscalizadora de la aduana de San Antonio, Jimena Cartagena, realizaba la revisión de una carga que ingresaba al puerto de San Antonio, cuando se percató de que probablemente lo que se declaraba como adornos eran en realidad piezas paleontológicas de valor patrimonial. Posteriormente, en los años 2018 y 2022, la funcionaria Jimena Oyarzún y el funcionario Jorge Mercado de la aduana metropolitana se encontraron en una situación similar con objetos que presumieron valiosos, esta vez en los sectores de viajeros y courier del Aeropuerto Internacional de Santiago. Así comienza la historia de 117 piezas arqueológicas que fueron devueltas a Marruecos después de un largo trabajo de investigación desarrollado por aduanas, el Consejo de Monumentos Nacionales, el Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, la Cancillería y la Embajada del Reino de Marruecos en Chile, el Subdirector de Fiscalización del Servicio Nacional de Aduanas, José Luis Castro, manifestó que este es el fin de un camino que les produce una enorme satisfacción. Para el Servicio Nacional de Aduanas es un orgullo haber podido el día de ayer devolver al Reino de Marruecos una serie de piezas paleontológicas que son patrimonio de este país y que son producto de un decomiso de contrabando por parte de fiscalizadores nuestros en el puerto de San Antonio y en el aeropuerto de Santiago. Las habanas nacieron con organismos netamente recaudadores, pero hoy día la protección de nuestras fronteras es tanto más importante que esa recaudación. Y en ese sentido, el evitar el movimiento de estas piezas, que son patrimonio de cada uno de los países a través de nuestras fronteras, es parte de la labor que nuestros fiscalizadores realizan. Los peritajes e informes realizados por el Consejo de Monumentos Nacionales durante los últimos años indican que algunas de las piezas fósiles datan de hasta 400 millones de años. Una vez completada esta etapa, se informó a la Cancillería con el fin de comunicar a la Embajada del Reino de Marruecos en Chile sobre esta situación. Durante el proceso de peritaje y consultas diplomáticas, los fósiles fueron custodiados con las medidas de conservación adecuadas en el depósito de paleontología del Consejo de Monumentos Nacionales. La directora del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, Nélida Pozocudo, expresó que están felices y orgullosos de concretar esta restitución de objetos paleontológicos que fueron decomisados hace unos años a turistas que han traído desde el Reino de Marruecos a Chile. Bueno, estamos muy felices y también muy orgullosos, por qué no decirlo, de haber concretado esta restitución de los objetos paleontológicos que fueron decomisados hace ya unos años a turistas que han traído desde el país del Reino de Marruecos a Chile, objetos que son muy importantes para la cultura, para este país, y que después de un proceso de análisis, un proceso de cuidado, hemos podido devolver. Creemos que es importante porque para nosotros el patrimonio cultural de los países es parte de su diversidad cultural, es parte del derecho que tienen los países a garantizar la participación y el acceso al patrimonio de los pueblos. La restitución se realizó en el marco de la firma del Convenio de Colaboración entre las bibliotecas nacionales de ambos países, así como la restitución de material paleontológico realizado en la Biblioteca Nacional, en el que participaron la embajadora del Reino de Marruecos en Chile, Quensa El Gali, la directora del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, Nélida Pozo Gudo, el director subrogante de la División de las Culturas, Artes y Patrimonio, del Ministerio de Relaciones Exteriores, Roberto Abuey, la directora de la Biblioteca Nacional, Soledad Abarca, y el secretario técnico del Consejo de Monumentos Nacionales, Erwin Brevis. El Servicio Nacional de Aduanas estuvo representado por el subdirector de Fiscalización, José Luis Castro, y el director regional de la aduana metropolitana, Rodrigo Díaz, acompañados por parte del equipo de aduanas de San Antonio y Metropolitana. La devolución de estos bienes culturales subraya la importancia de la cooperación internacional y se enmarca en el compromiso compartido de Chile y Marruecos con la protección del patrimonio cultural y la prevención del tráfico ilícito.